Nos reunimos justamente acá en la ciudad de Santa Ana para poderles presentar el primer programa de protección al consumidor dirigido a las instituciones de educación superior, el cual esperamos contribuya y que se constituya como un nuevo punto de partida para la coordinación y articulación conjunta de nuevas iniciativas que permitan alcanzar nuestra anhelada visión que es transformar realidades a favor de las personas consumidoras en nuestro país. Este programa busca establecer una relación continua y efectiva con las instituciones de educación superior a efectos de promover el conocimiento y ejercicio de los derechos mediante la capacitación, la formación, la investigación en el consumo así como también las prácticas profesionales de la comunidad estudiantil en temas de protección al consumidor y qué decir del acercamiento de servicios a través de las oficinas de socorro jurídico que en el cual pretendemos ampliar los derechos de los consumidores.